Maxi desplosó a la producción de Gran Hermano 2022 el reingreso de Alfa, va a ser un infierno. Anoche, en el debate de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro sorprendió a todos con un importante anuncio. El conductor reveló que Golter Alfa Santiago, uno de los participantes más picante del reality, volverá a ingresar a la casa. Comunicado rojo de Gran Hermano, mañana, en menos de 24 horas, entra a la casa. La casa más famosa del mundo. Alfa, confirmó la figura de Telefe, en el cierre del programa. La noticia generó indignación en las redes entre los seguidores del reality, un ex Gran Hermano 2022. Maxi Judici, estalló en TikTok luego de conocer la decisión de la producción. Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por Zoom, comenzó diciendo el cordobés. Consulté cuál era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas y él no. Y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian. Va a entrar al programa. Va a darle el gusto, porque es algo que él quería y a ellos les rinde, por ratín. Por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación. Arrogancia. Terrible. Un asco. Espero que sea una estadía pasajera, más que nada por mis compañeros, enfatizó. Al finalizar, Maxi anticipó que la visita de Alfa provocará malestar en la casa. Van a ver entrar a ese tipo por esa puerta y va a ser un infierno. Pobre. Espero que. Por lo menos, sea entretenido, concluyó. Hace unos días, Ángel de Brito reveló en Lampear y el Ansaldo y Walter Alfa Santiago casi terminan a las piñas en los pasillos de Telefe. El hombre de tigre le insiste a su ex compañero que no quiere que hable de él. El viernes en el programa de América Televisión, el experto parrillero habló del feroz enfrentamiento. Hace unos días, yo estaba haciendo un vivo con Tiago, él se me pone atrás y me dice, sé que estás hablando todavía de mí, comentó diciendo. Ansaldo explicó que trató de calmar a su compañero, pero continuaba indignado. Le dije, déjate de joder. Y me respondió, si seguís así, te voy a hacer una demanda, detalló. Me pongo la camisa, me voy al pis y aparece él de vuelta. Le digo, mostrame dónde hablé de vos. Busca una foto y me dice, este es mi abogado, agregó. Al finalizar, Ansaldo aclaró que evitó seguir confrontando con su ex compañero. Discutimos, pero me di media vuelta y me fui. ¿Una demanda? Ya está, concluyo.